Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio de geometría en el espacio, en el que me piden calcular el punto simétrico o el simétrico de un punto respecto de una recta. Además, este ejercicio fue el modelo de examen del año 2015 en la opción B, este para la Comunidad de Madrid. El ejercicio referente obviamente a la parte de geometría en el espacio de la materia Matemáticas 2. Bueno, vamos a hacer un planteamiento del ejercicio, vamos a representarlo gráficamente para ver qué es lo que nos piden, escribiremos los pasos que tendremos que ir haciendo de forma ordenada y luego ya pasaremos a resolver el ejercicio. Bueno, la idea es la siguiente, yo tengo por aquí una recta, en este caso la recta R, que me la dan como intersección de dos planos, bueno yo ya la voy a escribir así, y por aquí tenemos un punto P, principio exterior a la recta, y me piden el simétrico, el simétrico va a ser este punto P'. Bien, ¿qué condiciones cumple el punto simétrico? Pues que la distancia de P a la recta es la misma que la de P' a la recta, y además la distancia entre el punto y la recta es la mínima, es decir que esta recta por aquí es perpendicular a la recta. Bueno, ¿cómo podemos dibujar o cómo podemos resolver este tipo de ejercicios? Pues aquí vamos a crear un plano auxiliar, que vamos a llamar el plano Pi, lo vamos a representar aquí en amarillo, y este plano nos va a permitir resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque al crear este plano, que hemos dicho que vamos a llamar Pi, vamos a poder calcular este punto de aquí, que es un punto clave, que es el punto de intersección entre la recta y el plano, que vamos a llamar Q. ¿Por qué? Porque ya una vez que tenga Q, P' va a ser el simétrico de P respecto de Q. Entonces, para hacer el plano, que va a ser lo primero que podemos hacer. ¿Qué necesito? Pues vamos a saber que el punto B pertenece al plano, ¿vale? Me parece, el punto B pertenece al plano, y además, como la recta y el plano son perpendiculares, el vector normal del plano me va a coincidir con el vector director de la recta. ¿De acuerdo? Es decir, como R es perpendicular con Pi, entonces U sub R coincide con N. Bien, pues el segundo paso, vamos a calcular Q, que hemos dicho que lo necesitábamos, Q es R intersección con Pi. Y el último paso, P' es el simétrico de P respecto de Q. ¿Vale? Pues este sería el planteamiento del ejercicio, muy importante que lo hagáis en los ejercicios de geometría. Bueno, pues ya una vez que está planteado el ejercicio, vamos a ir resolviéndolo. ¿Vale? Para ello, primero vamos a pasar la recta, que está en una ecuación que no me viene bien, a la forma paramétrica. ¿Por qué? Porque luego voyamos a necesitar de la recta un vector y me vendría bastante bien la forma paramétrica. Si no quiero obtener las ecuaciones paramétricas, ya que en este ejercicio es un tanto complicado, porque no son un sistema demasiado sencillo, podríamos hacer el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos que definen a la recta. Y lo vamos a hacer así, de hecho, en este ejercicio. Entonces vamos a empezar por ello. U sub R va a ser el producto vectorial de los dos vectores normales que definen a la recta. En otros ejercicios sí que es conveniente calcular las ecuaciones paramétricas. En este, pues, con obtener el vector director de la recta me es suficiente. Bueno, pues, hacemos este producto vectorial y tendremos que es menos 3i menos j menos k y, en sentido contrario, menos k y menos k. Es decir, el vector director de la recta será el menos 4, 2 y menos 2. Y vamos a poder tomar otro vector director dividiendo entre menos 2, por ejemplo. que va a ser más cómodo tomar como vector director de la recta este de aquí. El 2 menos 1, 1. Bueno, pues vamos a dar ya el primer paso, que es obtener la ecuación del plano. Entonces, como el vector director de la recta coincide con el vector normal del plano, pues el plano va a ser de esta forma. Y como el punto pertenece al plano, vamos a obtener el valor del coeficiente de... Y el punto es el 1, 2, menos 1. Bueno, pues sustituimos la x por 1, la y por 2 y la z por menos 1. Y así vamos a obtener el valor del coeficiente de... Este es me va, y de vale 1. Con lo cual el plano tiene por ecuación 2x menos y más z más 1 igual a 0. Vale, pues paso 1 completado. Recuerda darle a me gusta si este vídeo te está resultando de utilidad, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir avisos de los nuevos vídeos que vayamos subiendo al canal. Paso 2. Intersección de la recta y el plano. Vale, pues ahora sí que me convendría o sería bastante conveniente tener las ecuaciones paramétricas de la recta. Otra opción, pues sería resolver el sistema. Lo vamos a hacer resolviendo el sistema, pero con las ecuaciones paramétricas de la recta me hubiera resultado bastante más sencillo. Pues ahora como no lo tengo, pues vamos a tener que resolver este sistema. x más y menor z igual a 4. Es decir, el sistema que forman los dos planos que definen la recta con el otro plano. Bueno, x menos y menos 3z igual a menos 2. Y por aquí 2x menos y más z igual a menos 1. Bueno, vamos a resolver este sistema. Tampoco es que se tarde mucho, pero bueno, lleva su trabajo. Vale, pues lo vamos a hacer con matrices. Esta sería como la matriz ampliada del sistema. Aquí vamos a restar la segunda ecuación menos la primera. Segunda menos primera. Segunda menos primera. Y segunda menos primera. Y ahora aquí restamos a la oa tercera dos veces la primera. La tercera menos dos veces la primera. La tercera menos dos veces la primera. Y la tercera menos dos veces la primera. Vale, hemos hecho fila 2 menos fila 1 y fila 3 menos dos veces fila 1. Y ahora vamos a hacer otro paso más. Y sería hacer que la fila tercera va a ser vamos a multiplicarla por dos. Dos veces fila tercera menos tres veces fila segunda. Y ya tendríamos escalonado el sistema y obtendremos el punto deseado de intersección de recto y plano. Bueno, cero menos dos menos dos menos seis. Cero y cero. y ahora sería dos por tres seis seis y aquí sería más seis doce. Y ahora sería vamos a ponerlo por aquí para no confundirnos. Menos dieciocho más dieciocho cero. Vale, pues vamos a calcular la x, la y la z. ya tendríamos de esta última ecuación doce z es igual a cero con lo cual z vale cero. De aquí menos dos y como la z vale cero va a ser igual a menos seis con lo cual la y vale tres. Y de aquí vamos a obtener que x más tres esto vale cero igual a cuatro con lo cual la x vale uno. Y lo que queríamos era calcular entonces las coordenadas del punto cubo que van a ser uno, tres, cero. Entonces es mucho más sencillo si calculáis aquí en el primer paso bueno antes de lo que hemos hecho las ecuaciones paramétricas de la recta pero bueno esta es otra forma válida y así repasamos un poco sistemas de ecuaciones que siempre viene bien. Y el último paso pues como hemos dicho tendríamos que calcular si tenemos aquí p y yo quiero calcular aquí p prima y vamos a llamar que tiene coordenadas x y z en la mitad va a estar q q es uno, tres, cero y p que lo teníamos calculado no era calculado era un dato del ejercicio ¿eh? uno, dos, menos uno ¿vale? Pues ¿qué hacemos? sumamos primera coordenada con primera divido entre dos y me sale la primera coordenada del punto q segunda coordenada con segunda divido entre dos y me sale la segunda coordenada del punto q y tercera coordenada con tercera divido entre dos tercera coordenada de q vamos a despejar x y z y ya acabamos el ejercicio x sería el dos paso multiplicando dos por uno dos menos uno uno ahí dos por tres seis seis menos dos cuatro y la z valdrá dos por cero cero y el uno que es negativo para el otro lado positivo con lo cual este punto B' que es lo que nos pedía el ejercicio tiene coordenadas uno cuatro uno un ejercicio que suele aparecer en bastantes ocasiones y que deberíais saber hacer porque es uno de los ejercicios típicos de geometría en el espacio muy importante este esquema previo que hemos hecho donde organizamos todo el ejercicio y que nos permitirá por si nos hemos equivocado indicarle al examinador que sabemos realizar los pasos de forma correcta y que hemos planteado de forma adecuada el ejercicio siempre nos dará unos puntos buenos aunque nos podamos haber confundido en algún paso intermedio bueno y sin más me despido de vosotros nos vemos en los siguientes vídeos y recuerda que las mates te acompañen hasta luego